Hola Superviviente, esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el Esperornis. Vamos a comenzar. Con el aspecto de una criatura mitad pato, mitad dinosaurio, el Esperornis es un ave pisíbora de tamaño medio, común en los ríos y lagos de la isla. Tendría dos tercios de la altura de un ser humano si se mantuviera erguido, pero rara vez lo hace. Esperornis pasa la mayor parte del tiempo planeando por la superficie del agua, donde es mucho más ágil. Esperornis apenas supone una amenaza para las criaturas terrestres, ya que sus patas son demasiado cortas para desplazarse con eficacia, pero es sorprendentemente rápido en el agua. Puede cazar fácilmente peces y otras pequeñas criaturas acuáticas. Poco útil para la caza y poco afectuoso, el Esperornis se cría principalmente por los huevos que produce tras consumir mucho pescado. Cuando se preparan correctamente, los huevos se separan en sustancias útiles para las tribus. Suscríbete para adoptar a un patito. El Esperornis es una extraña criatura pequeña similar a un pato o ganso actual. Tiene unas pequeñas alas vestigiales, así como afilados dientes especializados en desgarrar peces. Se le suele encontrar solo o en grupo cerca de los lagos, ríos y costas de la isla. Usualmente ocupados pescando, los Esperornis suelen ignorar al resto de las criaturas incluyendo humanos. Esto cambiará si te acercas demasiado, ya que te morderá y luego regresará a buscar peces. Su ataque no daña estructuras y su peso de arrastre es de 120 unidades. Pueden ser inmovilizados únicamente con proyectiles de red y su cadáver proporciona carne, cuero y polímero orgánico. El Esperornis es una mascota de hombro y cuenta con la reducción de peso en su inventario como el resto de ellas. Los ejemplares salvajes son especialmente útiles ya que sus cadáveres proporcionan polímero orgánico, por lo que en el juego temprano es la forma más accesible de conseguir este recurso. Emplea un garrote o una montura especializada para obtener la máxima cantidad posible. En cuanto a los ejemplares domesticados, su utilidad principal es como productor de huevos. Los ejemplares hembras serán capaces de poner un huevo después de comer cinco peces. No es necesario que el Esperornis los case, únicamente debe comerlos. Posteriormente sácalo del agua y en tierra automáticamente dejará un huevo. Estos huevos no sirven para preparar quible sino para obtener aceite. Dejándolos cocinar en el caldero, cada huevo producirá 12 unidades de aceite. También, cada cierta frecuencia el Esperornis pondrá un huevo dorado. Específicamente, cada 20 peces el Esperornis producirá un huevo dorado, o en otras palabras, siempre el cuarto huevo será dorado. Este huevo es especial porque permite preparar quible extraordinario. En la isla, este quible solo puede ser preparado con huevos de yutirano o huevos dorados de Esperornis. Además, al consumir este huevo, se producirá una ganancia de experiencia del 500% para criaturas pequeñas y del 10% para el resto de criaturas durante un tiempo de 10 minutos. También gracias a su habilidad de acabar instantáneamente con los peces, resulta útil como recolector de pescado crudo. Pónete como miembro exclusivo para seguir apoyando este canal. La doma del Esperornis es pasiva. La mecánica es idéntica a la doma de la nutria, alimentándose de cadáveres de peces. Su preferencia de peces son el salmón, la piraña y por último el celacanto. También, entre más grande sea el pescado, mayor será el porcentaje de doma. De igual forma, el pescado fortificado que recoge el Iptiornis generará aún más porcentaje de doma. Puedes intentar encerrarlo en una trampa, pues usualmente se mete en problemas y resultará frustrante perderlo cuando solo le falte un pescado más. Los huevos fertilizados de Esperornis se incuban a una temperatura de 22 a 30 grados centígrados. Posteriormente, una cría tardará un día y cuatro horas en alcanzar la madurez, alimentándose de pescado. Aumenta puntos en peso para que pueda almacenar más pescado. También puntos en vida son aceptables, pues a veces recibirá ataques de pirañas o salmones. Esta fue la principal información sobre el Esperornis. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima superviviente.